A dos hermanos chateando los que no le interesa a ver. Y en la iglesia lo hacemos bien espirituales, hermanos. En la iglesia lo hacemos bien espirituales, hermanos. Glória a ser el nombre del Señor. ¿Puedo leñar a Dios? No, no, no. Yo no puedo ser burlado, hermanos. Le vamos a Dios, iglesia. Si así lo hacemos, vamos a permanecer y vamos a prevalecer en esta obra. Aleluya. Y si no, vamos a ser como la nube que se forma y nos lleva agua. El viento la de ti. Amén. Pero yo creo que quita el pueblo que ha conocido y ha entendido, hermanos, lo que es el poder de Dios. Amén. Nos estamos en esta noche. Bendiga mi hermano, verdad, pastor. En los casos de la palabra de Dios siento que me ha alimentado, hermanos. Glória a Dios. Amén. Mi hermano. Ese versebo hoy no es persona. Hoy es un gran televisor, hermanos. Amén. Ese versebo, hermanos, son las novelas. Amén. Todos los programas que se programa cada 100, hermanos, este es el versebo que lo tiene hoy. Apartado, hermanos, de la visión de Dios. Amén. Pero que sea el Señor, hermanos, que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Para que Dios nos dé ese entendimiento, hermanos, y que reconozcamos nuestro corazón lo que estamos haciendo, hermanos. Mire, yo quiero decirle que a veces uno piensa y dice, aquí no hay nadie conmigo. Lo equivocamos, hermanos. Hay un espíritu alrededor de nosotros, dentro de nosotros. Amén. Hay un espíritu, hermanos, que nos está diciendo en la mente y en el corazón. Esto no lo puedes hacer. Esto no lo puedes decir. Alabado sea su nombre. Pero también hay otro que dice, hazlo. Hay otro que dice, habla. Amén. Porque esta es la contienda que se lleva, hermanos, entre dos. Dos poderes, hermano. Amén. El poder del Espíritu Santo y el poder, hermanos, del Espíritu de los demonios. Amén. Porque ellos son espíritus que no se ven. Sino, hermanos, que impultan, quitan a las personas, hermanos, a la desobediencia, al pecado. Y también el Espíritu Santo lo vista que los apartemos, hermanos, de toda la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos, en esta hermosa noche. Así que estamos muy alegres y contentos. Solamente quiero darle un anuncio a los hermanos mensajeros de acá de Becho. De que mañana vivimos en uniforme, hermanos, porque la anuncia lo dio a mi hermano Marco, pero es el domingo y el lunes también. Pero ahora hablamos con él y, pues, aprovecho, hermanos, de dar el momento en esta noche para que mañana vayamos uniformados. Y el tema, hermanos, está bajo la palabra, hermanos, gloria sea en nombre del Señor. Amén. Amar. Amar. Amarte sola a ti, Señor. Sí, amén. Aleluya. Ese es el tema para mañana, hermanos.